Vamos a hablar de la minga indígena que en este momento parte hacia Bogotá. Justamente los líderes de esta minga reportaron la desaparición en las últimas horas de uno de sus líderes de la comunidad de Embera, Achamí. Jairo Zapata adelante con el reporte. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya son más de 36 horas las que se han completado luego de la desaparición de Félix Antonio Hernández, un importante líder indígena perteneciente al Consejo Regional Indígena del Departamento de Caldas. La última vez que su comunidad lo vio fue el pasado lunes a las 11 de la noche y es por eso que la alcaldía distrital ha ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos para quien ayude a dar con su paradero. La última vez que se supo el paradero de Félix Antonio Hernández descansaba en el coliseo del pueblo luego de la movilización indígena entre Cali y Jamundí. Sin embargo, horas después no se tuvo más rastro de él. Se encontraron sus pertenencias celular, billetera, ropa, bolso en el coliseo del pueblo pero él no aparece. Nuestra ciudad ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos de todo aquel que nos posibilite una información para que Félix regrese a su comunidad. Sus compañeros más cercanos aseguran que desconocen los motivos de la desaparición sin embargo no descartan que pueda ser relacionada con sus labores como defensor de derechos humanos. Félix nos ha representado políticamente como diputado del departamento dentro de un resguardo ha sido cabildante, ha estado en el programa de derechos humanos y actualmente ayuda en el programa de justicia social, de justicia propia en el cabildo. En varios puntos de la ciudad se han llevado a cabo operativos para poder dar con su paradero. Activamos la ruta de búsqueda de líderes de manera inmediata, se ha oficiado a la Fiscalía General de la Nación, se ha oficiado también al grupo intersectorial que está a cargo del tema de personas desaparecidas que active todas las rutas de búsqueda por todas partes del líder que ha sido, el que al momento no aparece. Desde el centro de Cali, Jairo Zapata, 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Jairo Zapata, 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.